Hola, por si no me conoces, me llamo Juani y te doy la bienvenida a No Solo Recetas. En verano comemos más platos con mayonesa que en otras épocas del año, ¿verdad? Y sin embargo, es cuando más cuidado hay que tener por el tema de la salmonela. La mayonesa higienizada, si la haces tal cual te voy a enseñar, te aguanta en el frigorífico hasta 10 días, pero luego te explico cómo. Ahora mira cómo se hace. ¡Gracias por ver el video! Tapa el robot de cocina, pero no pongas el cubilete. Coloca una jarra encima y pesa el aceite de girasol. Resérvalo aparte. Echa en el vaso los huevos. El vinagre. Mezcla un minuto y medio, temperatura 80 grados, velocidad 5. Seguidamente, programa 3 minutos a velocidad 5 sin temperatura. Y ve echando poco a poco el aceite con el cubilete puesto. Terminado el tiempo, baja los restos de mayonesa con la espátula y mezcla 10 segundos a velocidad 3. La puedes utilizar ahora o guardarla en la nevera, como te he dicho antes. Para ello, tienes que hacerlo en un frasco hermético, previamente esterilizado. Esto es muy importante. Te aseguro que te va a encantar el sabor de esta mayonesa, que aunque lleva vinagre, no sabe ácido en absoluto. Gracias por ver el vídeo. Si no te has suscrito todavía al canal, hazlo ahora y dale a la campanita. Y si te ha gustado la receta, déjame tu like y compártela en tus redes sociales. Cualquier duda o sugerencia, déjame un comentario que siempre contesto. La semana que viene te traigo una receta donde podrás utilizar esta rica salsa mayonesa. Un abrazo.